Hay gente que ha generado desde un dólar, que está en proceso, como dice Eric, de ser un bebé en todo esto, hasta personas que han generado sobre casi 4 millones de dólares. En varios meses, quizás en dos o tres semanas, alcanzamos esa meta de los 4 millones de dólares. Pero mucho de ese dinero me lo he comido, lo he regalado, lo he invertido mal, lo he invertido bien. Lo he disfrutado, se ha guardado algo de dinero. Pero realmente, al fin y al cabo, cuando me voy a dormir, duermo igual que todos ustedes, un poquito más, un poquito menos. Siempre va a haber algo que a uno le preocupa y siempre va a haber algo por lo que uno esté feliz. Tratemos de que nuestra vida no sea movida por cuánto dinero usted hace. Tratemos de que nuestra vida sea movida por cuánta felicidad yo he podido lograr. Por cuánta riqueza de espíritu, cuánta riqueza social, cuánta riqueza financiera, podemos decirlo, y cuánta riqueza en salud usted tiene. Siempre nos va a faltar algo. Tratemos de que haya un balance en nuestra vida, para que nuestra vida no sea todo, y se base todo en dinero. Porque el dinero viene y va. Yo puedo tener aquí mil o dos mil dólares, millones de dólares en pesos, ¿verdad? Millones de pesos. Pero al fin y al cabo, ¿qué son? Nada. Eso se va. Se gastó y hay que producir de nuevo. Pero su salud, si se va, es bien difícil recuperarlo. Sus amigos, si usted los pierde, sus buenos amigos, si usted los pierde, porque los trató mal, va a ser difícil recuperarlo. Su espiritualidad, si usted la pierde, se pierde usted. Y nosotros vamos a empezar a hablar de aspectos técnicos que quizás usted no entienda mucho en estos momentos. Pero yo quiero que usted entienda de que, si usted tiene la disposición de aprender todo lo que vamos a presentar aquí, que se va a grabar, usted va a poder entenderlo y lo van a entender mejor y se van a hacer unos expertos. Tengan sus mentes abiertas, tengan su espíritu alegre, estén relajados, olvídese de lo que están presentando aquí y piensen en cómo ustedes, lo que se está presentando, le puede ayudar. No tiene que caerle nadie bien ni nadie mal. Usted vino aquí a aprender. Y la idea es que toda esta información usted la haga suya, y cuando vaya a su cuarto, comienza a trabajar con todo esto. Quiero entonces, por favor, si pudiéramos presentarnos rapidito, se para. ¿Hay algún micrófono al frente? Yo quería, creo que es este micrófono que va a estar al frente. ¿Hay uno allí? Ok, perfecto. Si se pueden parar, decir, tienen alrededor de 30 segundos para decir quién es, de dónde vienen, una experiencia, en lo que ha sido el curso, para ustedes, y cómo ustedes han podido superarse, y entonces, luego de eso, un aplauso a cada uno de ustedes, y seguimos. Mi grupo de alumnos exitosos. No, mi nombre es Noel Matínez, empecé a investigar por internet, más o menos, en el año 2010, y en el año 2011, ya actualmente, y con el que ustedes, con la diversidad ambiental, y desde ahí, pues, no ha sido un dato talento, ya, no ha sido todo, no ha sido usted aprendizando, es el trabajo, es el significado, para mí, para mi familia, y, más o menos, a la fecha, en el año 2011, 300 millones. Buenos días, mi nombre es Eduardo Castro, soy de Bucaramanga, empecemos en internet, más o menos, desde el 2010, en el curso, que compré, puede crear la vida, me compro mi internet, de hecho, me laqué en el corazón, fuerte en ese momento, en el que estaba, en ese momento, pero ha sido la parte, de lo menos, porque, realmente, ha cambiado, la forma, que es el futuro, y, pues, realmente, más o menos, se vuelve, es un estilo de vida, poder, hacer muchas cosas, y como decía Fabián, vamos a tener la oportunidad, de contarle, cómo ha sido todo este proceso, durante cinco años, y en todo esto, que lleva el internet, he podido generar, aproximadamente, 210 mil dólares. Mi nombre es, Salvador Cargas, vengo de México, inicie en este, el CPA, en el 2011, la mayor inversión, la mejor inversión, para mí, ha sido ingresos TV, una asesoría, que tomé con A, y a raíz de eso, yo, desconté, este año, generé, 120 mil dólares, y, lo más que doblado, mineral, en cerca de A, son 400 mil dólares. Buen día, yo soy, Eduardo Gómez Pizano, tengo desde, hace 10 años aproximadamente, desde, Cash Playa, con Alainez, mi experiencia, ha sido también, estar arriba y abajo, he invertido mal, he invertido muy mal, he invertido bien, algunas veces, afortunadamente, todo va saliendo bien, últimamente, yo la frase, que vengo a compartir con ustedes, es, nada ha cambiado, pero todo cambié, porque cambié yo, y el día que me di cuenta, que dejé de echarle la culpa, compraba un curso, de decir, esto no funciona, compraba otro, y decía, esto tampoco funciona, y el día que me di cuenta, que el que no funcionaba, era yo, todo fue diferente, y eso vengo a compartir con ustedes, gracias. ¿Cuánto fue que te ha dado? Alrededor de 500 mil, en 10 años. Alrededor de 500 mil, un abrazo. Buenos días, mi nombre es, Luis Alberto Vargas Arenas, soy de Cartagena, Colombia, en la parte norte, de aquí de Colombia, donde están las playas, más bonitas, por cierto, tengo una edad aparente, de 25 años, pero mi edad cronológica, es de 35, soy médico, médico de profesión, pero adoro la tecnología, empecé con AL en el 2009, haciendo turnos de noche en medicina, pues no me dormía, sino que aprovechaba para buscar información, así que fue que lo encontré, creo que fue por un anuncio de AdWords, no recuerdo bien, y bueno, así me envié el dinero por Western Union, empecé a hacer los cursos, y en la cuarta semana, generé mi primer dólar, he generado sobre 6 mil dólares, y bueno, íbamos creciendo, en el CPEA, también he hecho muchas cosas, manejado mucho tráfico, y bueno, cualquier duda que tenga, o experiencia que pueda compartir, pues a la orden estoy. Bueno, mi nombre es Daniel León, o de la ciudad de Cuenca, Ecuador, allá vivimos, y bueno, tengo 33 años, estoy prácticamente, desde 2010, en la ciudad de Cachetaya, en la ciudad de Cachetaya, sino en la CACO social, en la ciudad de Cachetaya, en la ciudad de Cachetaya, o sea, con trabajos ciencias, una modalidad, negocio legal, en Guayajara, todo legal, pero requiere, trabajo en las cosas, no van a cambiar las situaciones, en los otros cambios, o sea, antes que nada, tengo un poco más de predisposición, de tener una apertura para estar, y aprender más, las primeras cosas que van a responder. Desde 2010, más o menos, he estado, unos 150 dólares, que se puede, en la América, es un ingreso bastante decente. Gracias. Muy buenos días a todos, mi nombre es Javier Reina, vengo de la ciudad de Cachetaya, de Colombia, de profesión en negro civil, como es ciudad de todas, interneo, estilo de vida, pues, quiero allí presentar a mi derecha, está, mi nuevo equipo de trabajo, está mi esposa, que se está presidiendo, y el nuevo equipo, casi dos años de la ciudad. Aplausos, y también lo más importante, que aprendí muy rápido, ya que, más allá de que no exista la familia, y hace más años en familia, si se puede vivir del internet, si se puede hacer en familia. Son nueve años, ahora, en el verano, viviendo única y exclusivamente, el internet, siempre con un comentor, para vivir, con orgullo, mucha gente va de aquí, para allá, yo he estado ahí, ahí, con todo, subidas y bajadas, esto es un negocio cambiante, pero lo importante, es que nos permaneció ahí el tiempo, y gracias a Dios, que se ha tenido la bendición, de contar con el apoyo de mi bella esposa, desde el comienzo de mis hijos, y hemos podido generar, sobre 1.5 millones de dólares, en este negocio. Un día, que nos trae a Gabriel, que he conocido otro año, que es un poquito nervioso, que empezó a hablar de este, empezó con esto, a los 16 años, en el tercer, a poder, estaba, optimizando sus campañas, acá con la banda chiquita, yo te veía que, estaba haciendo, bastante, cada vez que veía su compuente, y todo eso, dije, yo quería empezar con esto, pues le dije, pues hacerme una vuelta, me dio 100 dólares, la pisa, no, 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 ya he generado, sobre unos, 100 mil dólares, hace tiempo no ha calculado, pero, se puede, de verdad, tienes que dedicarse, va a aprender, va a aprender, va a aprender, sinceramente, se está empezando, puede ser, que, generé rápido, pero, de verdad, algo que, quiero que le pase a, mayor, la persona, porque, conozco mucho, que es rápido, hace dinero, y, vuelve a hacer bien, se va, le agradece, nada, y también, los gastos, suben, y todo sube, de uno, y después, ganan, y, nadie va a aprender, pues, poco a poco, así hace, y, mucho, aplausos, mucho, así, poco a poco. Bueno, soy Adrián, hablé, porque, me ha ido, cuando aquí ya, pues, cae, la pasesoría, todo el curso, que me lleve, y, bueno, me llaman, y, así, como digo, también, como, hay un diche, que dice, slow, stay, mister, que eso es, lento y constante, ganar, que el punto aquí, no es, el más rápido, que llegue a los 100,000 dólares, sino, cuán constante, puede estar, usted, generando el dinero, para llegar a esa cifra, porque, realmente, de nada vale, el primero me hace el 5,000, el segundo me hace el 10,000, y, después, se cae el negocio, realmente, esto es un negocio, que, se puede preguntar a todos aquí, tienen, mucha, mucha oportunidad, de crecer, pero, no es, nada, no es, no es un año mal, realmente, tiene que dedicarle el tiempo, y, la disciplina, y, realmente, pues, va a llegar, súper lejos, y, pues, ya, sinceramente, no dejo que decirte que funciona, porque ya escucharon las cifras, funciona, lo que yo quiero entenderle, es que, algo que toma dedicación, esfuerzo, y es un negocio, estamos, este curso, es cómo hacer un negocio, realmente, pues, Esteban lo dijo, Gabriel lo dijo, y, pues, yo no estoy explicando, la parte de, hay que ser disciplinado, y constante con eso, hay alta que baja, pero, hay más alta que baja, y, realmente, eso no es, eso es algo que, es positivo, porque, como dijo Gabriel, uno aprende, de las experiencias positivas, pero, más uno aprende de las negativas, así que, trate de, cada vez que, vamos a tener que no, tenga que invertir mucho, pero, cada vez que, se le vaya, una parábica, un dólar de más, qué pasó, y eso, porque, como antes, te estaré explicando, lo ahorita, pero, qué pasó, por qué, esa parábata, que, todo el mundo, a los demás, que podía invertir, en algo que funcionaba, que, esto ya, estoy pensando, a un lado, un poco más técnico, pero, realmente, les digo, esto funciona, mi vida, básicamente, desde bebé, desde bebé, ha sido, basada en negocio, por internet, porque, desde que, yo soy chiquito, papis, trataba una computadora, haciendo diferentes negocios, todo el CPA, es, pues, lo más desciente, no es tan desciente nada, pero, lo más desciente, comparado con todos los negocios, que ha tenido, para hoy, entender, y, realmente, yo nací, he vivido esto, sé cómo funciona, o no se da un estilo de vida, que, que la mayoría de las personas, no se pueden dar, yo, con 21 años, en el año, alrededor de, entre 5 mil dólares, y, realmente, he podido hacer cosas, que, con un poco, pues, he trabajado, que ha podido, hacer las cosas, que yo he hecho, bueno, es gracias, realmente, a este negocio, y, ustedes también pueden, porque, este negocio, no hay nada máxima, ni nada mínima, realmente, todo el mundo puede, porque, le dije, el tiempo y la disciplina, a crecerlo, así que, muchas gracias, gracias, Gracias. Y luego de hacer ese sueño, en octubre, a finales de octubre, hablo entonces con Eric. Yo había conocido a Eric porque Eric decía, ¡Hola amigo! Y me hubo tactilio solamente, en una página de mensaje, donde decía, ¡Incríbete aquí! ¡Incríbete aquí! ¡Aquí abajo! ¡Aquí! Y luego me dice que la abriga, me dice que la abriga. ¿Por qué no te invito? ¿Por qué no te invito ahora? A mi no te sorprende, va a seguir diciendo eso. Y la abriga, ¿estás aquí mirando? Y te invito al otro lado, ¿estás sin Cristo? Y un clipe de, ¿quién te invito a lo que pasa? Y me hubo un gran curioso, porque yo entiendo que, que una persona que hace el sentido, le dice No, no hubiese. El bar, lo dice el forward, siempre se adentro. Entonces, me estuvo muy curioso, y uno de los dadores le dijo, mira, Eric Coning también ha 60 años. Sí, qué chéveres. No se muestra de hacer un buen video. y luego en Facebook está entrando mucha persona que es un dedicólico dedicó a mi equipo, amigos de dedicólicos, y tiene amigos comunes, yo siempre quiero hablar en común así es en todo el mundo, después un poco, una persona ahí con una foto pornográfica mira, porra, quítalo, aceptaste a alguien, que me va a sentar todo el mundo y ahí se convirtió a la gente diciendo, pero la mayoría de estas personas dicen buenas, por eso vamos a hacer todo el mundo, y en Facebook entonces, de momento veo, todas las personas en Facebook y en Facebook si Facebook me dice a mi, que every call me está trayendo personas para que sea media amistad pues entonces quiere decir que se ha comentado algo, no sea negativo, obviamente es algo entonces, empiezo yo a ver que yo necesito, necesito a otra persona más para hacer este sueño y la realidad porque ya estábamos allá, ahora estábamos de 100 personas, ahora estamos de 200 o 200 personas y un 20, un 20 de octubre me dijo, hey, me mire demasiada gente tuya de tu Facebook yo voy a hacer un evento en Bogotá, me voy a buscar saber si tú quieres unirte a mi parte de este evento y yo le dije, no, mil personas 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 vamos a ver cuánto puedo y de momento empezó a trabajar y me levantaba la mañana y se acostaba las 3 y 4 de la mañana y haciendo así no sé, empezamos a hacer un team y gracias a ese equipo del trabajo, ¿verdad? de Eric, Edward, Jaime, la persona de Santo Domingo también y amén hemos hecho que esto sea una realidad porque ellos empezaron a decir, mira, si yo he visto el CPA también no sé mucho que sale también las personas de España, un esfuerzo increíble y nos pusimos todos juntos y se abogamos esto esto lo lograron esto lo lograron todos ustedes este tipo de actividad toma trabajo organizarla pero es una delicia está con todos ustedes entonces la persona que realmente hizo básicamente un esfuerzo increíble ha sido él que ha trabajado al momento 15, 20 horas así no importa y no se quejan solo trabajan y por eso entonces se dio un resultado te presento a Eric Ford bueno, un placer estar con ustedes ¿cuántos vinieron porque estaban aquí? solamente para saber no mucho y los cuantos por ejemplo ¿cuántos están en mi lista? ¿alguien? 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 entonces algunos ponemos a la sangre me van a conocer durante esos dos días soy canadiense algunos que no salieron todavía así que nací en canadá y no me tengo a irse ni de ahí me fui a trabajar en los Estados Unidos y duvé como dos o tres años por ahí en la construcción que es soy liberalista vamos a decir no soy máster y de ahí me voy a ir algún bello para Panamá para ir a ti que me ha realizado esas cosas y por ahí como me enamoré en la boca por eso de camarada y me enamoré en Panamá también así que me quedaron para la madre ya que van tres años que estoy viviendo Panamá así que yo estoy canadito no me voy a decir no me voy a decir ¿cuatro de Panamá aquí? ¿cuatro? 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 ¿cuatro o cinco? ¿cuatro? ok entonces por eso estoy aquí y yo en Panamá nos dará como como decían un milagro dos años porque construcción en Panamá trabajará un trabajo laboral y un gran vestido trabajará cien centímetros así que lo que hice es esperar esperar y ver qué voy a hacer en Panamá y finalmente me di cuenta que podría levantar un negocio entonces levanté un pucha de abogado sincero abogado pero empleando abogados y finalmente hice ya tengo cuatro o cinco años con eso pero me gusta mucho ya y allá siempre que haría eso y eso y eso y voy a salir acá al 100% y voy a salir de la crisis y se va a pasar a la vida y 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 en Ilaria comenzaron grupos de Panamá, tours de Panamá, bienvencias de Panamá, corporaciones de Panamá, un poco de voto pero habla rara, cuenta mucha gente, por eso lo hacían clase, estoy muy familiar, me gusta mucho eso quiero estar apoyando a cada uno, personalmente en día, porque es bien diferente acabadamente actualmente con la gente, uff, es bien diferente, veo las caras y no sé cómo se llama pero les digo la verdad es como lo tiene, por Facebook o por caramata, pero a ustedes les digo y no les digo, ah, eres tú, entonces bien, ya ven, deberíamos hacer eso más ordinario quiero hacerlo más, así que para mí es como un test, me volví a hacer mucho más webinario que la cena me sentaba en la casa, en shorts, me pongo una camisa bien linda, en un shopping para las pantallas nada, 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 siempre es eso y si me hubiera dado un poco y decidí otro día a veces puedo estar tratando un poco, pero estoy en la casa, viviendo desde acá eso es lo que es sueño para todos ustedes, ok estaba ahí y acá, y finalmente me di cuenta que no había nada mejor que eso porque de todas las tecnologías que he tenido, he tenido más de 200 empleados en mi vida y me sentí terrible, la diferencia, me está libre, y empleado solamente diferente y, ¿verdad? como me dije que mayores de 16, 17 años para volver a hacer eso, me gustan y decir acá, acabo de ver a mi, acá va bien y hace 7 años estaba conmigo y tengo otros también, que no están aquí, Carlos de Mediana me ha ayudado bastante también está aquí, tengo otro lado, tengo otro en Argentina, tengo en Australia, tengo a hablar en los lugares depende de lo que hagan, también uso freelance para CPA, para Alemán, italiano, portugués, todo eso y yo la que no hablo, y tengo mis freelance, y les busco en ustedes entonces les voy a hablar de eso más tarde, que es mi experiencia y les digo, no hay nada ni algo que medita, la libertad que tengo en ustedes y pareciera que me llamó un poco, ¿no? no lo presumí, pero lo hago tratar, llamando, y aprovecho los días para también hacer más plata entonces, porque cuando estoy en la casa estoy tan concentrado que a veces estamos en una rutina y les pasa a todos ustedes vivir en una rutina nos bloquea el cerebro cuéntame, estamos bloqueados si quiero desbloquear, me voy a cepillar los dientes voy a tomar una lucha, voy a caminar y le vean eso, ¿lo vieron? hey, tengo una idea, otra vez, y está en baño bueno otra vez, otra idea voy a ir a peor, tengo otras ideas, y no tengo nunca, no sé por qué me llegan esas ideas pero tenemos que salir de nuestra zona, el confort, la plaza, nuestra cama, nuestra oficina tenemos que salir de eso al salir, existe que ellos lo tendrían en un montón de ideas y eso no debe despegar de mi idea anterior, que llamó un nuevo avión anterior, ¿ustedes no entienden? de cómo sentía esa casa antes estaba en inglés con abogados, y estaba en avión hey, tengo una buena idea pero le doy cuenta que al viajar tenemos muchas ideas nuevas creo que no no es un sitio de copiar ganar plata sin comercio entonces vengo de todo eso de construcción trabajando manualmente mirá que, ups cambié toda mi vida por venir a internet y ahora tratar, no, no es que trato, pero traten ustedes, que hablan de algo mejor que eso es el problema la libertad que tenemos es el fin entonces, por eso que estoy hablando me me sorprendió porque hace como un dos años conocí a Grace L.A. que conocía su nombre y yo lo busqué en Facebook y dije, hey, tú estás haciendo C.P.A. yo también, quiero vender un curso de C.P.A. pero tienes tu derecho entonces ponemos mis fuerzas y me llamó muy bien, él también ¿quién conoce Grace L.A.? Muchos la vida y mira que, dice la sala vida me lo regreso yo busqué a Grace y la ayudó mucho y la ayudó también y entonces el contrario es la vida me lo regreso y me busqué y la misma cosa que decía a Grace es lo que me dice a mí entonces yo entiendo fuerza se ha ayudado mucho y vamos a estar solamente dos días juntos pero vamos a tratar de hablar mucho 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 y aunque creo que a través de los conocidos aquí en el futuro por chat, Skype, lo que sea si tú dices que estabas aquí la atención va a ser bien diferente porque sé que tú has hecho un esfuerzo muy fuerte para estar aquí han gastado más dinero que todos los demás que están en su casa y los que no escuchan la grabación que las escuchan acá entonces les he visto muchísimo tengo mucho que enseñarles pero ahorita se le meto más de algo un día de los míos pero ahorita y las sumas de bienes están en ustedes vamos a compartir mucho un buen tiempo 777 no sabes eso que pasa cuando tú tienes los 3 7 en el casino Jackpot en la biblioteca que significa ese número 7 la perfección 3 7 que es super beneficio no pero 6 6 6 es lo peor entonces no sé 6 6 6 ustedes saben entonces por eso gracias yo empecé a empezar como me han alcanzado mucho de comprar dominiors 1 en 1 ustedes han comprado en su vida dominiors 1 en 1 como dating 1 en 1 1 en 1 yo vi el número y también porque cuando pones un número es más fácil comprar la palabra clave que es la que no piensan en poner un número entonces dating Alemania ah está tomado no 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 si pones dating Alemania 1 en 1 hay más chances que existan pero mucho está en el grupo de 1 en 1 así que probé 7 7 7 7 7 porque me gusta la perfección de esa cosa y funcionó y de ahí la que wow me gusta tu número otra cosa otra cosa que contó 7 7 7 7 así que resta 100 comprando la palabra que David agregó un número otra cosa que ustedes necesitan poner su número de paréntesis sonar mira el teléfono así también se puede ser decir porque luego de teléfono y de manera se puede ser de cierto entonces ustedes pueden poner su número y es el primero que lo hacen va a tener una Entonces, vamos a hacer esta presentación. Gracias. Un aplauso para él. ¿A quién? Este lo calga, que se le robó toda la batería. Entonces se lo da la muchacha. Pero tenemos que poner batería. Habla dos minutos, voy a poner batería, por favor. No, no está pegado. Para el próximo, vamos a comenzar. Eso funciona. Mira, discúlpense. La batería está fuerte. Es que cuando está rojo es porque habló muy fuerte. Eso es. Entonces, está bien, está fuerte. Esto, le voy a explicar qué está sucediendo. Ustedes saben que nosotros queremos que todas las grabaciones queden de calidad. Porque ustedes no pueden grabar, pero nosotros podemos grabar. Y queremos grabar lo mejor posible para que ustedes nos digan, no se escucha bien. ¿Qué yo puedo hacer si no se escucha bien un video? Grabarlo de nuevo. Es un video presencial. Va a ser difícil. O de lejos también. Sí. Exacto. La cámara está atrás, pero esa cámara tiene una resolución increíble. Es de Eric. Y lo que estamos tratando es de que los videos queden de calidad. ¿Ok? Estamos bien pendientes de lo que se ve de aquí. Por lo que ustedes pagaron, sea algo de calidad. A los platinos les doy gracias. A todos les doy las gracias por haber asistido. Y a los platinos les doy las gracias por haber confiado en nosotros. Y decir, no importa. Yo entiendo que la información que ustedes tienen para mí es muy buena. Por eso están al frente. Tenemos un almuerzo. El almuerzo, no importa que lo dejen completo. Porque lo más importante de ese almuerzo no es la comida. De que va a entrar de aquí, sino la comida que va a entrar de acá. ¿Ok? Así que bien pendiente por la información. ¿Ok? Eso va a ser la hora del almuerzo. Nosotros comenzamos. Vamos a comenzar leyendo con esto. Me voy a enrollar las mangas porque vamos a trabajar. ¿Cuántos están listos para trabajar? Voy a pedir interacción de ustedes. Voy a pedir interacción de ustedes. Yo no estoy aquí. Yo no soy un billete de... ¿Cuánto es el billete más grande de Colombia? Yo no soy un billete de 50 mil. Para que le diga a nadie. Un billete de 100 tampoco americano. Para que le diga a nadie. Yo lo que vengo aquí a enseñar. ¿Y cuántos de ustedes han hablado conmigo por chat? Hace la mano. ¡Wow! ¡Qué bueno! Hace la mano de nuevo, por favor. Miren para atrás. Casi todo. La idea de... Mi chat, por favor. Lo pueden copiar. Es al... Mi Skype, perdón. Es al punto Avilés. Al punto Avilés. Y... La idea... A mí me gusta esto de ser maestro. Mi primer trabajo que yo quería hacer era ser maestro de educación física. Jugaba a voleibol. Estudié en la universidad jugando a voleibol. Me pagaron los estudios. Y luego de eso decidí de que me gustaban los negocios. Estudié mi interacción de empresa. No sé dónde está el diploma. No me interesa nada de eso. Aplaudo. Y qué bueno a los que están estudiando. Pero quiero algo mejor. Si ustedes me preguntan que quiero lo mejor que quiero. Y lo mejor que quiero para mis hijos y para la gente que quiero. Que hagan negocio a través de internet. Por eso mis hijos, orgullosamente, cuando preguntan. ¿Están en la universidad? Yo les digo. Tienen sus negocios propios. Ah. Le tronchaste el futuro. Y si alguien se atreve decir eso, pues yo tengo por lo menos mil argumentos donde yo le puedo demostrar que yo no le tronché su futuro. Yo le sembré su futuro. Y por eso cada vez que yo hacía algo en internet, yo trataba de ver lo que no me salía, de ver qué fue lo que no salió para que ellos no lo hicieran. Y no presentarlo de una forma negativa porque entonces no lo iban a querer hacer. ¿Y sabe qué? Lo quisieron hacer. Los dos grandes. Me quedan todavía cuatro pequeños. Y cuando le preguntan. ¿Qué tú vas a hacer cuando seas grande? Trabajar como papi en internet. Cada uno tiene sus computadoras. Y es un orgullo para mí poder decir eso. Y ellos se sienten bien. Cuando me dicen. Pero, ha calado entre tú y yo. Tú no quieres estudiar. Es que tu papá te obliga a hacer eso. ¿Cómo que no quiero hacer? Yo quiero hacer. Yo estoy estudiando. Todos los días. ¿Y qué te estudias? Por internet. Y te van a dar el diploma. No, me van a dar dinero. Me van a dar viaje. Me van a dar libertad. Me voy a asegurar mi futuro. Oye, ¿y tú no piensas en eso de un 401k, un 401k o comprar algo que es para el futuro? Y dices. No. No. Yo me he comido mi dinero. Lo he invertido. Y lo he disfrutado. Ah, tú no estás pensando en tu futuro de los muchachos. Con seis hijos. Y no estás pensando en el futuro de ellos. Sí, estoy pensando en el futuro de ellos. Dentro de mí, digo, se tomó el atrevimiento de decir que no pienso en el futuro de mis hijos. Tienes que escucharme por lo menos dos horas después. Porque tengo los argumentos suficientes para demostrar que lo que yo lo hago no es porque no tengo más opciones o remedio de hacer, sino que lo que yo hago lo creo para mí, para mi familia y para todo el que quiera escuchar. Aquí están ustedes. Me han dicho presente y quieren escuchar y a eso es lo que venimos aquí a aprender. Sé que hay algunos aquí que me dijeron, no conozco nada, cero. Voy a una reunión de hacer dinero y veo que hay mucha gente, no sé nada. O me dijeron que hay una reunión en Bogotá y va gente de todo sitio y quiero ir allá. Porque parece que hay algo bueno pasando. ¿Cuántos son esos? Por favor, hace sus manos bien orgullosamente. No importa. Muy bien. Un aplauso para esas personas que se atrevieron. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que están con nosotros. Porque es muy fácil ver testimonio, llenarse la mente y la cabeza de video, ver diferente. Y perdonen lo puertorriqueño que me oigo, pero estoy concentrado en llevar el mensaje y no en ser bonito hablando. Después las reglan ustedes y lo modifican en su mente. Las S que me aspiro y me las como y las R que dejo de pronunciar, Jompel. Y todas esas cosas las dejan a un lado para que puedan aprender. Entonces, estas personas no sabían. Vinieron aquí solamente porque le dijeron que había alguien o algo que estaba pasando que deja dinero. Hay algunos que vinieron porque no tienen dinero. Eso necesitan hacer unos esfuerzos adicionales. Porque nosotros las promociones para generar tantas ganancias es comprando publicidad. ¿Cómo hacemos nosotros dinero? Buscamos una compañía que tenga algo que ofrecer. Y buscamos gente que tenga algo que comprar o que ver o que descargar. Esa compañía, que tiene muchas compañías, viene ahora y dice, oye, tengo un montón de compañías grandes, empresas grandes que me dicen, si tú le consigues una registración a alguien que llene una forma, te voy a pagar 10 o 15 dólares. Oye, tengo unas compañías que tienen un jueguito para jugar a través de internet, que si consigue a alguien que descargue gratis ese jueguito o que entre gratis a ver ese juego, esa persona que me traiga a ese jugador gratis, yo le voy a pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dólares. Entonces, de momento, nos consigamos nosotros con una oportunidad increíble. Gratis, no tiene que pagar nada, no, en muchos casos no tiene que pagar nada. Ni hacer nada, solamente jugar. Luego entonces ellos se encargan de monetarizar la registración o monetarizar la descarga de ese juego o monetarizar esa oferta gratis que nosotros ahora les vamos a presentar. Oye, tengo una compañía que tiene un website de citas sociales amorosas y están buscando registraciones. ¿Tú crees que tú puedes conseguirle registraciones? ¿Sí? ¿De qué país o qué hacen? Puede estar en tal país y hacer tal cosa. Claro que puedo. Entonces, nosotros somos los que unimos dos fuerzas. Uno que busca y otro que tiene para ofrecer. Cuando nosotros unimos esas dos fuerzas, nosotros somos remunerados. En el tiempo de antes, casi todos nosotros conocemos lo que es, si usted va a conocer, lo que se conoce como las redes de mercadeo, ¿y las redes de mercadeo qué era lo que hacían? Decían, oye, si entras alguien que consuma y consuma y consuma y consuma, te ganas dos dólares o un dólar por cada persona que consuma y consuma, consuma y consuma. Y uno dice, pero eso es que suena bastante difícil. Pero vamos a hacerlo porque yo quiero ganar lo que ganaron ellos, yo quiero hacer tantas cosas. En el caso de nosotros, nosotros no tenemos que buscar a nadie que consuma en costo por acción, CPA. Lo único que estamos buscando es unir los que estén buscando algo, los que estén tratando de conseguir algo para entretenerse, para cambiar su manera de pensar, para cambiar su forma de interactuar con personas, su salud, su entretenimiento, buscar felicidad muchas veces. Y estamos tratando de unir esas personas que tienen eso con eso. Ustedes no sé cuánto ustedes han dicho, oye, tú no sabes, tú no sabes, mis hijos están todo el día aburridos, cansados, molestos, porque no saben qué hacer. Yo quisiera conseguir un juego que fuera, un juego que fuera como educacional. Y usted le dice, oye, en internet hay algo que se llama tal cosa, tal juego, y ese juego es muy bueno. ¿Cuánto le pagaron a usted por hacer esa promoción que hizo? Nada. Sin embargo, usted tiene ahora la oportunidad de hacer eso no solamente con su boca, sino a través de internet, en los sitios que nosotros vamos a enseñarles, que hay millones y millones y millones de personas en estos momentos, buscando lo que esas personas allí ofrecen. Y ahora nosotros vamos a poner unirlo. Nosotros vamos a enseñarles cómo unir esas personas que ofrecen con las personas que están buscando. Oferta, demanda. Unimos los dos, generamos nosotros. Quizás usted puede pensar, pues no tengo que comprar nada, pues yo puedo hacer algo entonces. Lo que yo puedo hacer entonces es, vamos a jugar a que yo soy el intermediario, pero también soy el que supuestamente estoy buscando. Y usted viene ahora, se para aquí, y dice, oye, ¿qué tú tienes para dar? Viene aquí usted ahora, recoge lo que tenía, lo pone aquí, y ahora viene, lo tiene aquí, y usted viene, lo tira para arriba y lo recibe usted mismo. Y ahora usted genera dos dólares, diez dólares, veinte dólares, cuarenta dólares. ¿Y qué sucede de momento? Usted va a abrir el otro día la cuenta de usted, de esa compañía que confía en usted. Y esa compañía que confía en usted, de momento dice, las credenciales que usted entró, han sido incorrectas. me acaban de cerrar la cuenta, no sé qué pasó. No sabes qué pasó, seguro que no sabes qué pasó. ¿Qué fue lo último que tú hiciste? Yo no he hecho nada, promover lo que ellos me dieron allí. ¿Estás seguro que lo único que hiciste fue promover lo que estaba allí? Sí, yo no he hecho nada. Ok. Llamo a la cuenta, a la compañía, que tengo muchas relaciones con ella. Oye, no sabes por qué no puede entrar, parece que se le cambiaron el pasaporte o algo. Sí, porque ese estudiante que tú tienes, se cree que nosotros somos tontos. Trató de registrarse diez veces, para ganarse doce dólares por cada registración, y se cree que nosotros no nos damos cuenta. Hay otro que se cree maldicto, y dice, fácil, yo coloco cien IP diferentes, y me registro cien veces diferente. IP es como haberse conectado desde diferentes compañías de internet, o diferentes cuentas de internet. Y viene de momento y dice, me cerraron la cuenta, ¿por qué? Sí, porque trataste de entrar con cien IP diferentes, y creía que nadie se iba a dar cuenta. Esas compañías tienen todo preparado y listo para saber quién hace trampa y quién no hace trampa. Y quién es legal y quién no es legal. Y dice, no importa, yo no tengo cien IP diferentes, tengo más de cien IP diferentes, y son IP, o conexiones de internet, reales que se usan hoy en día, no son comprados de esos proxys que nos sirven. Y viene y dice, me cerraron la cuenta, ¿por qué fue? La compañía que confía en usted, dejó de confiar, porque usted entonces, ahora vio, la compañía se dio cuenta de que usted tiene más de mil IP diferentes, si quiere decirlo así, y que esos IP son IP que son de personas realmente, pero esas IP, ¿verdad? Esas conexiones de internet, tienen un patrón de registración que ellos saben que la oferta no tiene, no la red de CPA, la oferta, lo que usted va a ofrecer. Y de momento dice, no, son gente mía. Dice, no son gente tuya, son IP de diferentes compañías, de personas que los conseguieron, los conseguiste, y ahora el patrón que vieron ellos en esa oferta no es. Ustedes han ganado quizás 100 dólares para que te, 500, mil, dos mil, cinco mil, y de momento, le quitaron todo el dinero por hacer trampa. Esas no son las prácticas que nosotros queremos. Dura poco. Usted quiere que, cuando estén allí, digan, gracias, gracias por haber traído. La comisión que nosotros, el pago que tenemos por esa, por eso que vamos a ofrecer, era 5 dólares, pero ya no va a ser 5 dólares, para ti va a ser 7. Y todo cambia, porque ahora usted tiene más dinero para poder promover y generar más dinero para usted. En pocas palabras, ¿qué podemos, volvemos nuevos, verdad? Porque no quiero que ustedes hagan nada mal, sometiendo formes, haciendo, descargando, y realmente, tenemos mucha, en los latinoamericanos confían. Y gracias a ustedes, los que están trabajando, fuertemente, y son personas reales, que confían en nosotros. Y mi meta es que, compañías como Global, y media, que en algún momento llegará Dani, se le resolvó dos veces, está frustrado, ahorita llega. Compañías como Global, y media, una de las primeras 10 redes de CPA, puedan decir, yo te apruebo tus alumnos, porque yo sé que han pagado dinero, yo sé que han hecho esfuerzo para llegar allí. Max Mountain diga, yo te apruebo tus estudiantes, porque yo sé que han pagado, y están haciendo las cosas bien. Al, amo tus estudiantes, me traen tantos leads, todos los leads salen buenos, la mayoría de ellos. Y ustedes saben que por decir eso, pues entonces, uno tiene la confianza que tienen ustedes, de decir, mira, puedes correr de esta forma, no puedes correr de esta forma, cuidado si dices tal cosa, cuidado si, si te dieron, te dijeron que no lo corrieran de esta forma, no lo trate de correr, porque entonces se va a dañar. ¿Ok? Así que yo espero que cada uno de ustedes, con lo que se va a enseñar ahora aquí, puedan tener una herramienta para hacer dinero. Yo sé que hay muchos de ustedes que no tienen el adiestramiento, obviamente, ustedes lo que van a recibir es una información general, no pueden comparar 10 horas de adiestramiento, 12 horas, con 150 horas, o 100 horas, 150 horas de información que tiene el adiestramiento de ingresos TV. El que no ha comprado el adiestramiento le sugiero que es una buena inversión y eso lo pueden decir las personas que ya están generando dinero con lo que han hecho en ingresos TV y en CPA. ¿Cuánto están haciendo dinero con CPA aquí? Específicamente con CPA, abres tus manos. Miren eso, hay gente que conoce ya lo que es CPA. Además de ello, pueden buscar en testimoniales, hay muchísimos testimoniales de muchos alumnos que no están aquí, que también están generando mucho dinero con CPA. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una actividad especial y tengo aquí el itinerario de actividades. La actividad que vamos a tener ahora es algo que nunca se ha visto, yo nunca lo he visto en ningún sitio y es que nosotros vamos a crear campañas, por lo menos cinco campañas en muy poco tiempo a una persona. Vamos a estar creando campañas en los próximos 30 minutos, un proceso de 30 minutos muy poco, pero luego entonces les vamos a decir qué es lo que vamos a hacer y por qué hemos decidido hacerlo de esa forma. Todo esto va a ser grabado, vamos a tener el grupo de alumnos, ellos van a estar diciendo cómo ellos correrían la campaña y todo se va a hacer bien rápido, bien rapidito para que ustedes vean cuál es el proceso, no vamos a complicarnos. Para eso, lo vamos a hacer de una forma bien peculiar y es que yo quiero saber aquí cuántas personas, se van a poner de pie las personas que tengan cuenta de, sean, tengan cuenta en 50 Red, tengan cuenta en Prosper202 y tengan cuentas en Global Way Media, esas tres, cuentan en Prosper202, no los estudiantes, por cierto, exitosos, 50 Red, Global Way Media y Prosper202, 50 Red y Global Way Media, esas tres cosas necesitamos, verdad, si, tres cosas, por favor, pónganse de pie, las personas que tengan, muy bien, pónganse de pie rapidito, ok, perfecto, muy bien, uno, dos, tres, escuchen el número que les voy a decir a cada uno, ok, escuchen el número que les voy a decir a cada uno, ya el número está, Adrián es testigo del número, Adrián es que va a decir el número, ok, son alrededor de 20 personas, vamos a ver cuánto es, escuchen el número que les voy a decir, uno, perdónenme que lo señale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pueden sentarse después que escuchen el número, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, Ariel, veinticuatro, veinticuatro, ok, veinticinco, ¿alguien más? Muy bien, de esos veinticinco, necesito saber, cuantos de ustedes se acuerdan la clave y el username, se van a poner de pie, lo que sepan, la clave secreta y el nombre de usuario de las tres cosas, aquí vamos a premiar a los que se acuerdan, yo perdería, por cierto, yo no me acuerdo de nada, a los que tengan en su mente el prospero 02, la cuenta de 50 red y la cuenta de Global Way Media, Neverblue, pónganse de pie, no vengan después como que, si usted no lo sabe de memoria y no se lo da a Ariel, se va a sentar, tiene un minuto para decirlo, no es quizás, ay, se me quedó, se me olvidó una, tan pronto, diga, credenciales inválidas, automáticamente se sienta, por favor, porque no va a haber, porque es que no podemos estar esperando todos los demás porque usted se lo olvidó, ok, veo solamente, uno, ahora tienen otro número, 200, yo no quiero, yo no quiero, tengo preferencia por nadie, pero realmente lo tenemos que hacer de esta forma por la forma en que, por lo que vamos a hacer, si, de pie por favor, los que tengan, los que sepan, la cuenta, el número, el usuario y lo que sepan, el password, el usuario password, no, lo siento, lo que usan siempre el wrong form, o las pas como yo, no funciona con las pas porque no se lo van a dar a Ariel, no quiero la cuenta de Ariel con las pas de otra persona, no, ok, tenemos uno, escuchen el número, uno, dos, tres, cuatro, cinco, alguien más, fallarías en uno y no podemos, ok, no puedes, tienes que escribirla, porque vas a escribirle a la cuenta de Ariel, ¿sabes? no, realmente no, ¿sabes? la próxima vez utiliza Prosper como dice en el curso, ay que bueno, porque yo les suplico a mis alumnos que utilicen Prosper porque nosotros no sabemos utilizar los demás y lo pueden ver en el video, ya, abre otra cuenta en Prosper, te lo recomiendo, verás porque, más luego, ok, tenemos cinco estudiantes, cinco alumnos, ¿verdad? de los cinco alumnos, vamos a escoger entonces el que estuvo más cerca del número que entonces yo había escogido, ¿verdad? entonces, Ariel, ¿tú puedes decir cuál era el número? el número era 16, entonces, como era 16 y no era 16, pues entonces escogimos el último número, ¿cuál era? el 6, ¿cuál es el número más cerca del 6? 5, ¿quién tenía el número 5? ok, un aplauso, por favor, ¿te puedes ponerle bien? pasa rapidito, anda, Adrién, lo han, corriendo casi, por favor, porque tenemos, queremos crear esa campaña lo antes posible, le vamos a entregar, 150 mil pesos, ¿cuánto es? 50 dólares, 50 dólares, 40 dólares, entregarle más, ¿verdad? porque eso es muy poquito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuánto le entregamos en 7? sí, 100 dólares, ¿le damos 50 mil más? vas a depositar ese dinero en tu cuenta de 50 dólares, ¿está bien? ¿le diste la información a alguien? ok, sube, 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 ok, mira lo que estamos haciendo, vamos a hacer, en inglés se llama reality show, ¿alguien sabe esa traducción en español? ¿qué es un reality show? un reality show, ay que bueno, hablamos el mismo idioma, spanglish, un reality show, es algo que vamos a hacer, donde vamos en vivo, hacer una discusión, entre los alumnos exitosos, y yo, para crear una campaña, vamos a crear 5 campañas, bien rápido, usted no va a entender, cómo hacerlo, luego entonces, va a tener que ver los videos, para que vea cuál fue el proceso, ok, esas 5 campañas, nosotros vamos a escogerlas, por diferentes criterios, y vamos a escoger la compañía, porque hemos escogido Global Way Media, porque obviamente, Global Way Media, son las personas que nos están auspiciando el evento, este evento, para que tengan una idea, más o menos de la finanza, salen unos 18 mil dólares, correrlo, esto es caro, o unos 19 mil dólares, y además de eso, hay gastos imprevistos, como han podido ver, ayer esperábamos 75, y todo el mundo dio, casi todo el mundo estaba allí, que bueno, y Gloria me decía, Gloria y Yanet, pueden pararse por favor, Gloria y Yanet, un aplauso, el más fuerte que hayan dado, para Gloria y Yanet, pasen, pasen al medio aquí por favor, porque quizás, son bajitas, no nos las ven, y tienen que ver, quiénes son Gloria y Yanet, les presento a Yanet, y les presento a Gloria, todas esas cosas bonitas, que ustedes ven, ellas son las que lo han hecho, saquen un retrato con ellas, por favor, saquen un retrato con ellas, alguien tiene una cámara, por favor, y me lo envían, a mi chat, gracias, gracias, perfecto, miren, esta persona que está aquí, es la que ha hecho, que todo esto sea posible, además de todos ustedes, y el eterno, verdad, todo poderoso, pero se han dado tanto, ellas les dijimos, que hacer, o que es lo que hacen, para hacer algo bueno, pues sería así, pero no te apures, poco a poco, no tenemos que, al, está seguro, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, y miren lo que ha logrado ella, con la ayuda de todos ustedes, que han cooperado, y no nos han criticado, y han tenido paciencia con nosotros, así que gracias a ellas dos, y gracias a todos ustedes, por hacer esto una realidad, ok, permiso, después le creamos campañas a ellas también, porque me da pena, ok, ¿qué estamos haciendo? lo que vamos a hacer, es que esas cuentas que se están haciendo, vamos a hacer rapidito, vamos a entrar, y Global Way Media, dio, unos dos mil dólares, para ayudar, con estos gastos, y nos va a mandar una persona, y los dos mil dólares no son nada, comparativamente con otra cosa, ellos están dispuestos, a todas las personas, que están aquí, presentes, tomando el adiestramiento, los dos días de adiestramiento, ellos están dispuestos, a abrirle, su cuenta, y ser aprobado, un aplauso para Global Way Media, ustedes no tienen la idea, que difícil es ser aprobado, en estas redes de CPA, le hacen unas 25 preguntas, y ustedes ven, toda esa gente que alzó las manos, la mayoría de ellos, lo que me están diciendo es, al que le contesto, al que le contesto, al que le contesto, al que le contesto, al, me preguntaron tal cosa, al, al, me pidieron pruebas de ganancia, no se las den, no las tienen, tú me puedes mandar una tuya, no, porque después te van a pedir, que hagas dos mil leads diarios, al, que hago, al, 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 porque ellos saben, que lo que se está haciendo aquí es algo bien importante, es algo bien grande, y están dispuestos a autoprobarlo a ustedes. Yo estuve reunido en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, la semana pasada, el lunes con ellos, con el vicepresidente, y me dijeron, los voy a aprobar. Solamente tiene que seguir protocolo de ir donde Dani, registrarse, ir donde Dani, pues sentarse, y pedirle que sea aprobado, y Dani ya va, Dani tiene mucho trabajo, por cierto, y está atrasado el pobre, me da pena, pero eso no está en su control a menos que se compre un jet y entonces una vez se ha aprobado usted va a poder ver estas campañas y puede crearlas, no cree las mismas campañas ¿por qué será que no me deja? porque está creando lo mismo toda vez que nosotros creamos una campaña que yo crea una campaña para usted, lo que se está haciendo ustedes saben que, dándole a usted un ejemplo de lo que usted tiene que hacer mira no me ha dejado nada lo que tú hiciste adiós caray, espérate y las que tú hiciste, te dejaron no yo no he hecho nada, estoy esperando esperando a ver una cosita porque cuando yo vea los primeros 100 dólares ahí entonces yo me vuelvo loco y empiezo loca, empiezo a hacer no hondito no haga eso no haga eso porque entonces usted se queda esperando no sirve déjame ver que dicen los demás parece que es un scam de momento allá hay un montón de gente funcionándole y diciendo ya ya en 20 días mira que fue lo que tú hiciste fueron las que te creó al esos dos o tres pero tengo como 100 más 100 más y tú cuántas campañas tienes pues 5 10 que me creó al hasta no he hecho nada y está esperando que te bajen dinero del cielo en el único sitio que yo he visto que crece el dinero en los árboles es el libro de Jaime y en un video de las niñas de Jaime el niño y la niña que tienen un dinero que que ellos ah los billetes y se van contentos y están contentos lo demás eso no pasa tienen que trabajar y por eso estamos haciendo campaña ¿no?